Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, intrépidos buscadores de la verdad. Estamos ante un acontecimiento de gran envergadura que está transformando el panorama geopolítico por completo. Una situación totalmente de cambios y abriendo nuevas puertas a diferentes vías de cooperación a nivel mundial. Es un movimiento con implicaciones profundas. El influyente consorcio conocido como BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que de alguna forma u otra esta unión de estas naciones es como una especie de oposición al mandato de los Estados Unidos. Comentándolo así por encima para que entendamos un poco este cambio en la situación de poder a nivel mundial. El BRICS ha extendido una invitación a dos actores clave del Medio Oriente, Irán y Arabia Saudita, junto con otros cuatro países más. Y ya les adelanto que esta audaz e inesperada acción va a marcar un antes y un después en la historia. Y como ustedes saben, eso que comentamos tanto aquí en el canal, de la infinita lucha por el poder entre las élites y las grandes naciones. Un posible punto de inflexión en las relaciones internacionales que no sabemos muy bien cómo va a acabar. Así que gente, crucemos los dedos. Entonces, ¿qué podría ser si en un futuro no muy lejano las grandes naciones del BRICS derrotasen a Estados Unidos y su economía? Es cierto que cada vez estamos más cerca de esa tercera y última guerra mundial que tanto se habla. Acompáñame, que hoy se viene duro. La alianza BRICS ha captado la atención de líderes, analistas y ciudadanos de todo el mundo debido al gran potencial de poder que tiene la unión de todos estos países juntos. Inicialmente, formada con el objetivo de mejorar la cooperación económica y la influencia geopolítica, ha ido ganando prestigio desde su creación. Unidos por un compromiso compartido de fomentar el multilateralismo y perseguir intereses mutuos. Estas economías emergentes han desafiado las dinámicas de poder tradicionales y se han convertido en actores formidables en el escenario mundial. La invitación a Irán y Arabia Saudita en medio de tensiones regionales de larga data, representa una ruptura interesante con las normas establecidas en el ámbito diplomático. La inclusión de Irán y Arabia Saudita, ambos actores fundamentales en la geopolítica del Medio Oriente, no solo amplía la presencia geográfica de los BRICS, sino que también introduce una mezcla intrigante de ideologías políticas y ambiciones económicas. Con su rica herencia cultural y posición estratégica en el Golfo Pérsico, lleva tiempo buscando estrechar lazos con los centros de poder global para impulsar sus perspectivas económicas y aliviar las presiones de las sanciones internacionales. Por su parte, Arabia Saudita ostenta una inmensa riqueza petrolera y una posición estratégica regional, al mismo tiempo que busca diversificar su economía y asegurar su futuro más allá de la dependencia del petróleo. La posible entrada de estos países señala el deseo de fomentar una coalición más amplia que trascienda de las fronteras geográficas, los sistemas económicos y las ideologías políticas. Esta expansión sin precedentes sugiere el reconocimiento de que abordar los desafíos complejos de hoy, desde el cambio climático hasta la crisis de salud global, que por supuesto requiere un frente unido e inclusivo, que luego cada quien hará lo que quiera por sus propios intereses, pero así es como se comenta en redes principalmente. No obstante, los escépticos son numerosos y no terminan de ver partes buenas con esta alianza y cuestionan la viabilidad de integrar a estos países con intereses diversos y rivalidades históricas en una alianza cohesionada. Los críticos argumentan que las animosidades de larga data entre Irán y Arabia Saudita, alimentadas por factores religiosos, ideológicos y geopolíticos, podrían obstaculizar una colaboración significativa dentro del marco de los BRICS. El delicado equilibrio de poder e influencia que ha definido hasta ahora las dinámicas del grupo podría ponerse a prueba a medida que estos nuevos miembros buscan encontrar su lugar dentro de la coalición. Lo que habíamos dicho, que la oposición contra el poder de los Estados Unidos por establecer un nuevo orden mundial, mientras que el mundo observa con expectación la pregunta sobre si Irán, Arabia Saudita y los cuatro países no revelados que aceptarían la invitación de los BRICS es de gran relevancia. En caso de que eligieran unirse, el panorama geopolítico global podría experimentar un cambio profundo, con implicaciones que se extienden mucho más allá de los ámbitos económicos y políticos. Es decir, que no sabemos hasta qué punto todo esto nos va a afectar, para mal o para bien no se sabe. Lo que sí sabemos es que se vienen tiempos de cambio y no nos queda otra que esperar y ver. Y bien, señores, antes de concluir, permítanme plantearles par de cuestiones que seguro también ha estado rondando en sus pensamientos. ¿Qué nos depara el futuro en esta nueva etapa de colaboración con los países del BRICS y las naciones invitadas? ¿Cómo se traducirá esta nueva alianza en términos de política, economía y seguridad a nivel mundial? Por supuesto que las respuestas a estas preguntas, siempre que estén bien razonadas, por parte de ustedes podrían ser todas diferentes a la vez que válidas. Ya que la manera en la que concebimos el poder mundial está de cambio y entonces no nos queda otra que sentarnos a ver la función y a comentar posibles finales de esta tragicomedia. Pero esperen, esperen, todavía no nos vamos. ¿Qué creen que podríamos aprender de esta estrategia de revelación contra los jefazos? Si te gustó el vídeo, ayúdame compartiendo con tus personas cercanas, suscríbete si aún no lo estás, comenta, déjame un like. Toda pequeña acción ayuda mucho a que el canal siga creciendo y mejorando. Y por supuesto, si has llegado hasta este punto del vídeo, gracias de corazón. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!